Esta no es una Libertadores tan feliz como lo fue el año pasado. En definitiva no lo es. A Alianza Risa, la puta de América, le tocó equipos accesibles. Y cuando digo accesibles no me refiero a que les vaya a ganar. Obvio, Alianza no va a ganar ni un solo partido. Me refiero a que no le van a reventar el culo como yo hubiese esperado. Yo creo que Colo Colo no golea ni cagando a Alianza. Yo creo que Cerro Porteño no golea ni cagando a Alianza. Y Fluminense es el único equipo bueno de ese grupo. Pero los equipos chicos lo complican. El estilo de juego del equipo de Dini funciona cuando el rival sale a proponer. Fluminense usualmente se siente cómodo con equipos que le quieren jugar a la par. Y es así cuando empieza a aflorar ese desarrollo carioca de llegar al área tocando como si estuviese en la playa de Copacabana. Pero cuando el rival en su condición de pequeño es timorato, es cobarde como Alianza Risa. Fluminense no te golea e incluso a veces hasta no te gana. Del Bombo 1 hubiese preferido a todos menos a Peñaroli y a Fluminense para Alianza Risa. Después queda Colo Colo que con el perdón de los hinchas del cacique que son abundantes en este canal. Colo Colo es hasta ganable viejo. No jodan, es fácil Colo Colo. Con el Mufa de Vidal no llegan ni a la sudamericana. No es el Colo Colo de Quinteros, de Lucero, de Solari que empezó un 2022 arrasador y hasta debió golear a Alianza aquella vez. Esta es una versión disminuida que no mete miedo a nadie y le gana la U en su propia cancha. Y por último el ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño. 8 partidos sin ganar de manera consecutiva en Paraguay hasta hace unos días. No llevan ni una semana con su nuevo entrenador, pero le quiero dar el beneficio de la duda a Cerro. Que ojalá se levante y pelee la Copa Libertadores que ya dos años dando vergüenza de manera consecutiva es dar carta abierta para que los olimpanchos los carguen de pecho frío. Perdónenme, pero ni Colo Colo ni Cerro son rivales de temer. Dios quiera que me equivoque y a Alianza le metan la rata. Creo que todos anhelamos eso por las risas, por las burlas. Alianza si bien ridiculiza a todo el Perú, también lo une con sus exhibiciones internacionales. El Perú quiere reír y Latinoamérica quiere sonreír. Esperemos que culeen a los cagones. ¿Y quiénes van a pasar del grupo A? En mis libros pasan Fluminense y Cerro Porteño. Quiero recomendarles y mandarlos a apostar en 1xbet. Utiliza mi código VILLO24 para obtener un gran bono de 100 dólares en tu primer registro. 1xbet ofrece un montón de eventos deportivos, también puedes jugar en el casino online, tiene un montón de bonos y promociones. Así que sigue el enlace en el comentario fijado o este QR que están viendo en pantalla, introduce mi código promocional VILLO24 y consigue 100 dólares gratis en tu nueva cuenta. Juega y gana con 1xbet. Vamos al grupo B de la Copa Libertadores donde tenemos a Sao Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talleres de Córdoba y Cobresal. Pobre potito del equipo minero, pobre culo. Si hay un equipo que yo no hubiese querido enfrentar del Bombo 3 era Talleres que en Argentina está cursando un gran momento deportivo. Y después tienes a Sao Paulo que viene de un gran 2023. Ciertamente no es el equipo de Dorival, es un equipo que acaba de perder, creo, el torneo paulista si no me equivoco. Y tienen problemas en la interna. De todos modos son un equipo del carajo. Y por último Barcelona de Guayaquil que hasta hace 2 o 3 años eran un equipazo. Pero el día de hoy ni fu ni fa con el torero. Lo que no quiere decir que no se vayan a pitear a Cobresal que anda mal en su liga. Es penúltimo en Chile y hasta la fecha no ha ganado ni un solo partido. Su momento crítico lo obliga a darle prioridad al torneo doméstico que pelear una copa donde inexorablemente no van a prosperar. Después la pugna por los dos cupos siguientes es para Sao Paulo, Talleres y Barcelona. Por nómina y momento el tricolor paulista saca más de 3 cabezas en su grupo. Es el actual campeón de la Copa de Brasil. Es el actual campeón de la Supercopa. Ganándole al Palmeiras de Abel Ferreira. Y lo estoy vendiendo como un gran equipo porque claramente lo es. Pablo Maia está convocado incluso al scratch. Y para mí por supuesto que van a avanzar a los octavos de final. El siguiente cupo se lo va a pelear el equipo de la T Talleres y Barcelona. Y el Barcelona tiene más chapa que el equipo cordobés. Sin lugar a dudas el ídolo le pone el escudo en la cara y ya lleva una delantera. Pero de momento la actualidad de Talleres es mucho más convincente que la del equipo canario. De todas formas los momentos son volátiles. Y para mí este es un 50 y 50. Pero si tendría que inclinarme por uno, no sé, ponle talleres. Vamos al grupo C donde tenemos al tricolor gaucho, gremio de Porto Alegre, Estudiantes de la Plata, The Strongers de la Paz y Guachipato de Chile. El actual campeón de la Liga Chilena. De un momento irregular en su campeonato local. Y sería mi primer descartado de este grupo. Porque vamos a poner algo en claro. El planteo que tienen, pero después de Strongers, tiene a la altura que aunque lo nieguen algunos bolivianos, es un aliciente bastante favorable cuando se ejerce la localía. No estoy diciendo que exclusivamente por eso ganan los clubes bolivianos, porque no podemos irnos a esos extremos. Pero sí que es un plus y sobre todo contra equipos de Brasil y Argentina. Y es ahí cuando el Tigre puede robar algunos puntos en su cancha. A Estudiantes le va a ganar en el Hernando Siles. A Gremio posiblemente también le va a ganar. E increíblemente los chilenos sí se plantan mejor en estos territorios. Pero nada, Gremio pese a que ya no tenga a Luis Suárez. Es un equipo muy fuerte y con muchísima historia en Copa Libertadores. Al igual que Estudiantes de la Plata. Los dos equipos de derecha en sus respectivos países. El pincha representa a la clase acomodada de la plata. A los estudiantes de medicina que pinchaban ratas. Es un equipo muy burgués. Y ni qué decir de Gremio que su historia va de la mano con el... En este grupo va a avanzar Gremio y Estudiantes. O Estudiantes y Gremio, como más te guste. Vamos al grupo D, donde encontramos a Junior de Barranquilla, alias El Tiburón, el equipo Come Burritas. La Liga Deportiva Universitaria, Universitario y Botafogo de Río de Janeiro. Y a ver, partamos con algo que todos deben saber. Que la pecheada de Botafogo no implica que lo vaya a extrapolar en estos torneos internacionales. Botafogo la pecheó en el Brasileirao con los mejores clubes de América. Pero de ahí, si agarra un equipo de menor nivel, lo va a hacer pija. Como fue el caso del Aurora Boliviano, que se comió seis en el Engenau. Entonces, no se engañen con que Botafogo es un equipo pecho frío. Sí, me parece históricamente el más débil entre los grandes brasileros. Porque a Botafogo se le atribuye esa chapa. Un equipo de los doce grandes de Brasil. Y para los que vayan a Río, les diría que tengan mucho cuidado. El estadio donde juega Botafogo queda en un barrio horrible, feísimo, que si te trasladas en bus, en auto, vas a llegar en una hora más o menos. Después, sus hinchas no son numerosos y respecto al club han hecho varios fichajes. Después de pipoquear en el 2023, como es el caso de Luz Enrique del Betis, el cual pagaron como 16 millones, que es una bestialidad de compra. Se trajeron al chamo Zavarino, que es seleccionado. A Yefiño, del Olympic de León. Al paraguayo Romero lo ficharon el día de antiayer, procedente de Turquía. Se está armando el fogao. Y seguramente le jodió muchísimo que ahora sean el único equipo cariocas sin libertadores. Entonces, lo de Botafogo va en serio. Botafogo no sé si va a caminar. Pero clasifica indudablemente los octavos de final. Y después, es un gran año para Junior de Barranquilla, que al igual que Universitario, cumple 100 años el 7 de agosto. Y ambos son el actual campeón de sus respectivas ligas. Sin embargo, no lo tengo muy mapeado a Junior, pero está peleando arriba en su campeonato. Carlos Vaca, de renombre en Europa, es actualmente de los goleadores del torneo parcero. Y si algo históricamente le complicó a Universitario, es enfrentar a los clubes colombianos. De hecho, nunca ganó en Colombia y espera que esta sea la primera vez. La verdad que Santa Fe el año pasado estaba mucho más accesible que este Junior. Y por último, la Liga Deportiva Universitaria, que por la chapa es mucho más que Junior y la U. Aunque su actualidad dista mucho que el 2023, que para suerte del grupo, uno de sus mejores jugadores, que es Óscar Zambrano, está impedido de jugar al fútbol por haber dado positivo en dopaje. Me acuerdo que a este tipo le encanta pegarle desde afuera y era un peligro latente en el ataque de la Liga. Que hablando de Liga, la altura también juega mucho en detrimento de Universitario y ni se diga de los brasileros. Es un grupo complicado y si me piden una opinión sincera, siento que Junior, Botafogo y Liga le sacan diferencias a Universitarios. Y de momento mis fichas se van con el Fogao y el equipo Albo, pero veremos qué pasa. Vamos con el grupo E, donde ubicamos a Flamengo, Bolívar de la Paz, Millonarios de Bogotá y Palestino de Chile. Este grupo sí me parece parejo del segundo para el cuarto. El primero va a ser Flamengo y por escándalo, lo que se han armado este 2024 y aunado al timón que tienen de entrenador con Titea a la cabeza llevándolos a ganar el Carioca este fin de semana, me parece Flamengo el candidato serio a ganar la Libertadores junto a Palmeiras. Nico de la Cruz, Matías Viña, Rossi no recibe un gol hace 9 o 10 partidos. Es un comienzo que me recuerda bastante al Fluminense 2023, que desde ya daba indicios de pelear a la Copa Libertadores. Después Bolívar se agranda en la altura, se recontra agranda y además es el equipo boliviano que mejor juega de visitante como para que no se lo subestime mucho. Sin embargo, Millonarios también es un equipo de altura, aunque Bogotá no se puede comparar a La Paz, claro está, pero si Millos no levanta cabeza como lo viene haciendo hasta ahora, 6 partidos sin ganar 4 o 5 derrotas consecutivas con Gamero, claramente les va a ir mal en la fase de grupos. Es más, puede que Gamero ni siquiera llegue a dirigirlos en la Copa Libertadores, está hecho mierda Millonarios y su pésimo momento me hace dudar, me hace titubear, es un espejo de Santa Fe de la Sudamericana 2023 que empezó entregando la cola y después se levantó. Pero el caso de Millos, como que no puedo pronosticarlo. Por último queda Palestino, que es un equipo que guerreó muchísimo para estar en grupos. Error mío sería subestimarlos, aunque como pinochetista declarado que soy, deseo que les vaya mal y los revienten en Congotá o La Paz. Espero que sea así. Mis clasificados son Flamengo y el segundo lugar te diría que Bolívar. Únicamente porque yo creo que Bolívar le va a competir de local al FLA y eso ya es una gran ventaja, puesto que estos puntos Flamengo los va a ir a buscar en Bogotá o Santiago de Chile. Vamos al grupo F, donde ubicamos a Palmeiras, independiente del Valle, San Lorenzo de Almagro y Liverpool de Uruguay. Y a ver, como es de público conocimiento y a estas alturas, a Liverpool lo han desmantelado en cara a este 2024. No es el plantel campeón de Uruguay, es un plantel disminuido sin su goleador Betancourt, sin el arquero principal, sin Fabricio Díaz y sin más piezas que sacar un campeón a este cuadro. Y por el contrario, me parece que ficharon a un jugador que descendió en la Liga Peruana con el Cantolao, como para que te puedas imaginar que de arranque han entregado este 2024. Lo han entregado. Después Palmeiras pasa como primero. No sé si lo hará caminando, existe respeto de por medio entre argentinos y ecuatorianos. Por otro lado, independiente del Valle es un gran equipo. Aunque en el último precedente, el Matagigantes lo pasó mal frente al verdadero de Abel Ferreira, donde tomaron 5 goles en baja funda y además perdieron en condición de local. Nos tenemos que ir al 2021 nada más. Y San Lorenzo ciertamente no viene bien en la Liga Argentina. Es muy cambiante el equipo del Gallego Insúa, que hace un año eran de los mejores cuadros argentinos en ese primer semestre del 2023. Y hoy está a puertas de no clasificar a la zona de llaves de la Copa de la Liga. Aunque algo que no cambió es que tienen un plantel excesivamente limitado, limitadísimo. Y es por ello que se le aplaudía Insúa que con armas nobles los hacía competir. No va a ser el caso en esta oportunidad y Palmeiras se los va a coger ida y vuelta. El segundo escaño estaría en todo caso entre el Cuervo e Independiente del Valle, que de momento se está paseando en la Liga Pro haciendo de a tres a los rivales, entre ellos Barcelona. Pero el campeonato recién inicia y yo no sé si el equipo ñaño va a mantener esa regularidad en la fase de grupos. Sí están más curtidos estos últimos años en las grandes competencias, a diferencia de San Lorenzo y la base similar. Y el entrenador procede de talleres, el cual los terminó clasificando a la Copa Libertadores y decidió no renovar para fichar con el Matagigantes. Es un 2024 que pinta mucho mejor para el equipo ecuatoriano y en esta oportunidad me quedaría con Palmeiras e Independiente del Valle. Lamentablemente a San Lorenzo le tocó un grupo realmente jodido, le pudo tocar otro grupo y le iba mejor, pero bueno, sorteo es un sorteo. Ahora vamos con el grupo G y al fin tenemos nuevamente de regreso al Carbonero, Peñarol, El Mange, El Aurinegro, El Pentacampeón de América y Tricampeón del Mundo, Atlético Mineiro, El Equipo Galo de Belo Horizonte, de Rosario Central, El Canalla y por último Caracas de Venezuela. Y la única razón por la que no subestimo al equipo mamahuevo es porque en su país es un club de renombre que creo iba a tratar de pelear, mas no le va a alcanzar para superar la siguiente ronda. Por el contrario, hablábamos de Peñarol como el equipo menos exigente del Bombo 1, pero que a su vez está viviendo un sueño en la Liga Uruguaya. Cinco partidos, cinco victorias, el equipo con más goles a favor, el equipo con menos goles en contra, ese momento Peñarol, el mejor club uruguayo del 2024, que a diferencia de Liverpool, El Mange se reforzó en cara a lo que venga este 2024. Bayron Castillo, exseleccionado del Ecuador, Leonardo Fernández de Fluminense, el actual goleador del campeonato, me parece que se trajeron a uno de paranaense, si mal no me equivoco. Y se espera que Peñarol pueda extrapolar su momento de la Liga Doméstica a la Copa Libertadores, que vamos, su grupo es complicado, pero por supuesto que se puede pelear. A Rosario le sucede algo similar que a San Lorenzo, que tuvo un gran 2023. Ruso lo sacó campeón de la Copa de la Liga ganándole a River, pero este 2024 no están pudiendo sostener ese momento con el que acabaron el año pasado. De todas formas, yo no me fío de su actualidad y hasta les podría decir que hombre por hombre son mejores que Peñarol. Solo el colombiano Hamilton Campas es mucho más talentoso que cualquier jugador del manja. Pero bueno, entre estos dos, un 50 y 50, por ahí un poquito más para Rosario y Central. El primero claramente será Atlético Mineiro. Paulinho, Hulk, Matías Zaracho, Gustavo Scarpa, exjugador de Palmeiras. Sí, era una barbaridad lo que jugaba Scarpa. Regresa del Nottingham Forest. También está Alan Franco, el ecuatoriano, y otros buenos jugadores del galo. Se va a pasear el galo en este grupo. Y por último vamos al grupo H. Agá para los brasileros y nos encontramos a River Plate. Libertad de Paraguay, el Gumarelo, Deportivo Táchira de Venezuela. Y el Bolso Nacional de Montevideo, tricampeón del mundo. Hay que respetarlo al bolso. Y a ver, el sorteo dibuja una sonrisa en el hincha de River. No me acuerdo cuándo fue la última vez que no le tocó a un brasilero en fase de grupos, pero los equipos a enfrentar claramente son inferiores por plantilla, por historia y por momento. River es el mejor equipo de Argentina en la actualidad y paramos hasta aquí. Porque ciertamente River no juega bien y de seguir así cuando lo agarre un brasilero de los grandes no lo va a pasar bien. Pero para eso falta el mercado de invierno, donde indudablemente el equipo de De Micheli se va a reforzar más en cara a la final de Buenos Aires. Porque eso es uno. River no hizo grandes fichajes para este primer semestre del 2024. Me parece que su pretemporada fue en Estados Unidos ahí, con los pingüinos en medio de la nieve. Pero con lo que tiene ahora mismo le alcanza y de sobra para superar su grupo. Y para las llaves va a venir Otamendi, Alexis Sánchez, Radamel Falcao, Juan Fernando Quintero va a dejar Racing y estará en tienda millonaria para julio de este año. En fin, primero va a pasar River, el equipo de bien, el equipo de los ebrios del tablón. Segundo será entre Nacional y Libertad. Difícil, muy difícil. Nacional es claramente más grande que Libertad. Tiene mayor chapa histórica, pero Libertad es un equipo durísimo. Lleva ya más de un año paseándose en la Liga Paraguayas. Su actualidad también es de las mejores. Tiene más anotaciones a favor, menos goles en contra. Y de Nacional solo puedo decir que me decepcionó su último partido con los bolivianos. Yo pensaba que el bolso lo iba a pasar por arriba, lo iba a aplastar. Pero por minutos y no se terminaron quedando afuera y pasaron por penales. Pero bueno, con Nacional insisto, con lo mismo que pensaba el año pasado. No es un equipo que juegue bien. Sí es un equipo que pelea hasta la última bola. El año pasado tuvieron como tres partidos anotando sobre la hora. Y al final el resultado en el marcador habla más que lo que ellos juegan. Ahora con Always Ready pasó algo similar que sobre la hora lograron rescatar un triunfo. Por ahora yo me quedaría con un 51-49 a favor de Libertad. Este video llegó gracias a 1xbet, la casa de apuestas más confiables. Con los coeficientes altos y pagos garantizados. Con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo. Con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras. Puedes hacer las jugadas que quieras.